Señores, ¿cómo están mi gente? Llegamos aquí, todavía sigue lloviendo un poco. Muchos árboles, demasiados árboles en la calle. Todo está un desastre. Aún así la gente sigue trabajando y sigue para adelante porque hay que seguir con la vida. Pero una de las cosas que no me he enterado, hay un lugar que le llaman Los Cayos. Es un lugar, si miran en el mapa dónde están Los Cayos, son muchas islitas que tiene Florida, aquí al sur. Dice que hay aproximadamente 2.000 muertos ahí, de gente que le dijeron que salga cuando el huracán no saliera. Y el gobierno tiene su callado. Ok, esto va para el Primo, que siempre tiene su gana de conspiración. Esta creo que es real. Bueno, también la del Primo son reales. Esta tenemos un poco de prueba porque nadie puede entrar. Nadie puede entrar a ese lugar. Lo tienen cerrado porque tienen que examinar la contaminación y qué sé yo qué. Y hay aproximadamente 2.000 muertos ahí, en ese lugar. Entonces es algo preocupante y vemos cómo el gobierno hace su cosa y hay vaina que se queda con ella bien escondida. Y nosotros los ciudadanos no nos damos cuenta. Sigan para adelante ahí, que yo sigo aquí, buscándome los chelitos. Ahora vamos a buscar los medios de la escuela. Bye, bye. Bye.